Hoy logramos un triunfo de la deliberación democrática. El grupo técnico Revisor se reunió con abogadas, abogados, notarias, notarios, juezas, jueces, sociedad civil, hizo reuniones fuera de la Ciudad de México en varios estados de este país y se logra un avance formidable en el derecho al acceso a la justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita. Fueron 10 libros, 1.191 artículos y 20 transitorios de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un triunfo también institucional, puesto que hubo una reforma constitucional. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató que había habido un retraso legislativo por parte del Congreso de la Unión. Esto en el 2021 y dos años después estamos cumpliendo con ello y qué bueno que se cumpla. Y se cumple en algo muy importante, que es la justicia cotidiana. Resolver nuestros problemas cotidianos es despresurizar muchísima carga emocional que tenemos, evitar que los problemas se escalen, generar confianza hacia las instituciones y lograr lo que todos deseamos, que es siempre tener una justicia pronta. Esta minuta que se aprueba tiene varios beneficios. La justicia digital permite facilitar y agilizar muchísimos procedimientos, establece los principios de elegibilidad, equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y seguridad en la información, permite audiencias y diligencias digitales, la firma electrónica, los archivos y documentos electrónicos, el metaverso, la versión digital del expediente y que esto sea además de una forma racional, una implementación gradual de todas estas modificaciones. Además, regula las acciones colectivas para el consumo de bienes o servicios y para la protección del medio ambiente. Permite que estas pretensiones sean por parte de una colectividad de personas determinadas o indeterminadas o de pretensiones individuales de personas que comparten circunstancias. Además, elimina la interdicción y pasa a un procedimiento de apoyos extraordinarios para que las personas puedan ejercer sus derechos reconociéndoles su capacidad jurídica. Esto de acuerdo a recomendaciones internacionales y a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, regula la justicia restaurativa que permite garantizar la reparación del daño. Esto lo permite de mutuo acuerdo, lo permite con una consulta mayor a los expertos, no suspende además el trámite judicial y esto implica un cambio estructural realmente en modificar las culturas violentas. Se permite sobre todo una mayor escucha a las víctimas y entender sus pretensiones. Además, regula el alegato de oídas en un sentido de igualdad de las partes, que las dos vayan con el juez a platicar sus intereses. Además, establece suspensión provisional y definitiva para muchos de los juicios que aquí se regulan. Establece también medios de solución de controversias y arbitraje, medios alternos para que el 70 por ciento de los juicios de los problemas en este país se van a juicios y tenemos que despresurizar nuestros tribunales y hacerlo a partir de que las partes dialoguen y resuelvan sus problemas. Hay dos cuestiones que nos preocupan, sobre todo porque son definiciones sustantivas en un código procesal, sobre todo la cuestión del divorcio bilateral, que está regulado en muchos estados de manera distinta, pone procedimientos administrativos o lo regula de manera causado, incausado o de mutuo conocimiento y podría complicar mucho este desenvolvimiento. Lo que importa aquí, compañeros, y creo que tenemos que dejarlo con mucha claridad, es que la deliberación gana, la escucha gana, la razón gana y este es un triunfo de la gente que busca construir, construir un país mejor y por eso se logran estos buenos resultados. Resolver lo cotidiano es un paso enorme para conseguir la paz en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ochoa Mijares.